Bueno, recorriendo las instalaciones del club, seguimos en esquina, dando vueltas por toda esquina. El esquinense realmente se ha portado muy bien, nos ha atendido de mil maravillas. Y bueno, como dije, dando vueltas, nos encontramos con Pedro Sá, es el nuevo presidente de la comisión nueva del Surubí de Goya. Bienvenido a Extremo Litoral. Buenos días, Maxi. Gracias. Sí, así es. Estamos en esquina, por supuesto, ya agradecidísimos con la gente de esquina que nos invita año a año a promocionar nuestro evento. Estamos organizando lo que va a ser la 39ª Fiesta Nacional del Surubí en Goya. Bueno, vinimos a mostrar un poco lo que tenemos para dar, lo que vamos a dar y cómo está perfilando este evento. Nosotros, si Dios quiere, del 28 de abril al 4 de mayo, vamos a estar proponiendo para Goya una de las fiestas, uno de los concursos de pesca más importantes del mundo, como se nos considera. Y hoy vinimos acá a dar nuestra pequeña rueda de prensa, dando inicio a lo que va a ser una gira a lo largo de todo el país, visitando tantos concursos como barras pesqueras amigas, como es tradición de la fiesta del Surubí. Bien, siempre mejorando, innovando, y de esta manera la nueva comisión también por cosas nuevas. Pedro, ¿novedades en cuanto a reglamentación, algún cambio para esta nueva comisión? Bueno, con respecto a lo que es reglamento, puntualmente se ha trabajado en ajustar algunos grises que había dentro del reglamento, pero nada que tenga mucha relevancia como para que el pescador se preocupe que hay modificaciones que puedan llegar a cambiar el sentido del concurso. Las poquitas modificaciones que hay no tienen gran implicancia y están publicadas dentro de lo que es nuestra página web, goyasurubí.com.ar, ahí pueden consultar el reglamento y están bien especificadas las dos o tres cositas. Para no confundir, no quiero ahondar mucho, porque realmente es muy chiquitito. Sí tenemos cambios muy importantes con lo que respecta a la grilla de premios. Este año la Fiesta del Surubí propone una fiesta mucho más federal en lo que es el tener en cuenta al pescador dentro a lo largo de todo el concurso. Nosotros tenemos más de 30 kilómetros de cancha de pesca dividida en 18 zonas. Esas 18 zonas son definidas por un sorteo de zona el día sábado a la mañana. La propuesta es que ese sorteo no te marque el resultado de tu pesca. Entonces, este año para cada zona va a haber una premiación mucho más importante que la de años anteriores, teniendo en cuenta que el ganador de zona se tiene que dirimir su habilidad de pescador en esa zona y la posibilidad de estar dentro de la grilla de mayor importancia. Así que para los pescadores que no se preocupen, que le toque la zona que le toque, se van a ir los ganadores y los segundos con un muy buen premio a casa. Bueno, de las palabras sabias del nuevo presidente Pedro Sá, más que invitado es una tentación para no perderse la fiesta de Goya. Y qué mejor que de Pedro Sá, bueno, unas palabras para todo el pescador deportivo, para invitarlo, para que se acerquen a Goya. Bueno, los pescadores conocen lo que es la fiesta nacional del Surubí. El acompañamiento del periodismo hace que la fiesta llegue acá al rinconcito de nuestro país. Y yo como Goyano y este año como organizador de la fiesta, junto al grupo de amigos de esta comisión, queremos hacer llegar a cada uno de los pescadores y futuros pescadores que se acerquen a la ciudad, que no se pierdan la oportunidad de conocer la ciudad y de conocer nuestro concurso. Les puedo asegurar que vamos a hacer honor a lo que es nuestro speech este año de Goya, anfitriona, capital de la amistad. Pedro, bueno, muchas gracias. Gracias por recibir a Extremo Litoral, por hacer parte de nuestra familia de Extremo Litoral también. Queremos darte a conocer. Y bueno, lo mejor de los éxitos para este año. Gracias. Así va a ser, si Dios quiere. Bien, presidente de Goya, del Surubí de Goya, nos despedimos de esquina. Seguimos viendo más Extremo Litoral.